¶¶ ¶¶ ¶¶ Ahí está el primer, ahí está el primer palguito. Ahí está el primer palguito. Está chico, está chico, una mirruñita raicero, mira, está chicón, vamos a liberar este por ser el primero, pero vamos a agarrar unos más grandecitos, ya de medio kilo, ahorita les voy a comentar el reto que traigo. Ahí está, salió volando, salió volando ese, algo volador, esa es una parte baja aquí, aquí es donde están alimentándose, la marea está un poco alta, tranquila todavía de su vida, pero aquí andan alimentándose los parguitos, aquí andan alimentándose los parguitos, este ya está mejorcito, se soltó, se soltó. Bueno amigos, buenos días de Nueva Cuenta, somos Guadalupe López y esta vez en un video más y un video que tengo mucho diciendo, cada que saco un parguito, digo, este va a ser para el pesca y comparte, este va a ser para el pesca y comparte, ya tengo acumulados varios parguitos, me vine a Topolobampo de Nueva Cuenta y a buscarle con todo por ese reto que siempre me ha gustado mucho y que bueno que les guste a ustedes también, agradezco sus buenos comentarios del pesca y comparte con el que menos tiene, uno que tiene la fortuna de poder darse un día de venir a la pesca, pues camaradas, hay que comparte. Compartir la pesca. Y esta vez vengo con todo, como vieron empecé tirando un señuelito paseante de la marca que voy a empezar a trabajar, Marine Sport, un slider de 9 centímetros hueso, que ya me dio algunas capturas, animalitos muy chicos todavía, pero vamos a buscar los buenos, de buen tamaño, peste, pesca y comparte. Ahí tengo camarón también, como verán, este camaroncito nos va a servir también para tirarle a las piedras, vamos a ir a Topolobampo a buscar curvinas a fondo, este día traemos la finalidad de buscar con todo, por si hay buena pesca, acumular todo lo que se pueda para compartir con los que menos tienen. Amigos, soy Amigo Guadalupe López, un video más, acompáñenme, vámonos. Bueno amigos, pues decidí venirme a los manglares antes y luego ir a buscar con camarón a las piedras o castear también en la piedra con el paciente, ya ven la vez pasada nos fue muy bien con la cuestión de las brochetas y eso. Ahorita vengo calando unos equipos nuevos, como dije en mis redes sociales, en mi página del Facebook, Club Fit Lures, vengo calando unos señuelitos de un tamaño muy práctico, muy muy efectivo en estas aguas, el de 9 centímetros, de la marca Marine Sport, slider, en este caso un slider hueso, con unas cañitas buenísimas también de Marine Sport, la Titan X, vengo probando ahorita camaradas, muy recomendables. Vamos a pescar con ellos un ratito y vamos a ver que nos da, primero los mangles y luego la piedra con el camarón vivo y después a lo mejor con yiqui y lo que venga. Vamos a empezar a pescar. Me decidí venir a estos lugares que tenía años que no venía antes, me daban muy buenas pescas porque son partes bajas y ahorita la marea está un poco arriba, va a estar subiendo y está hinchada la marea. Con lunas medio coartadas, no hay mucha corriente y aprovechando eso el parguito se pasea por todas las partes bajas alimentándose porque no tiene la presión de salirse luego por las mareas que bajan muy rápido, suben muy rápido. Son mareas tranquilas y el pargo tiene ahorita toda la libertad de pasearse en los bajos, vamos a buscarlos ahí y a ver si encontramos algunos más. Vamos a ver si de acá a este lado. Este es un paro buenísimo. ¿Vieron eso? Ese parguito si estaba buenísimo. Ese si valía la pena, a ver si no pierdo el señorito aquí porque estamos muy pegados a la estructura. Aquí adentro pues no creo que haga nada, pero... Realmente me hubiera puesto a prueba la cañita. El señorito. Ya no lo quiso amigos. Fue el ataque nada más y fue todo. Traigo camarón vivo ahí. ¿Qué les parece si le tiramos con la cañita un camarón vivo y a ver si sale ese pargo que nos atacó ahí? A ver si sacamos ese pargón de ahí, amigos. Ahí está. ¡Eh! Me lo ganaron. ¡Le lo ganaron! Era pargo chico ese. Vamos a tirarle un camarón más. Y si no se quieren dar, vamos a tener que ir a buscarlos a otro lado porque aquí nos vamos a acabar los camarones. Vamos a ponerle un anzuelito más chico. Bueno, pues señas de que ya nos jaló. Y se lo arrancaron. Ahí está, ahí está, ahí cayó. Ahí cayó el primero. Están chicos pues. Mira los parguitos que están jalando aquí. No valen la pena para este camarón, amigos. No valen la pena para este camarón los parguitos estos. Ni modo, amigos. No puedo alimentarlos a ustedes. Vámonos. Quiero pes... Quiero pargos de calidad. Vámonos a otro punto. Otro lance más. Otro lance más. Bueno, amigos. De lo que se trata es el pescar. Y la verdad que hemos estado muy piojos al inicio de este video. Hay que ir a buscarlos ahora las piedras. Ya le calamos a los mangles. Ya le calamos a los mangles. Pues ahora vámonos a las piedras, a los muelles. A ver a dónde nos vamos. Pero hay que sacar pesca. Bueno, vamos a tirarle unos lances con el paseante. Porque donde yo llego, necesito tirarle superficial tantito. A ver qué nos da. Y no, pues el camarón vivo, que es más efectivo. Pero venimos a calar también los paseatitos de marine sport. Ayuda ahorita ni el aire ni la corriente. Porque aquí como que hace un remolino de bajada y por allá sube. Vamos a hacer unos lances con el camarón vivo. Pero nos vamos a rimar un poco más para allá. Unos lances con el camarón vivo. Y a ver qué tal. Ya traigo un camarón puesto aquí. A ver si no se murió. Parece que anda vivo. A ver si se nos da un parguito, amigos. ¿Qué es lo que andamos buscando? Aquí ya pegó un strike. ¿Me lo arrancaron o qué onda? Me lo tragaron. Me lo tragaron. Ahí andan los parguitos. Voy a necesitar un ancla aquí. Voy a necesitar un ancla. Cayendo me lo traigo un animalito. A ver si ahora sí lo sacamos. A ver si ahora sí sacamos un parguito aquí con el camarón vivo. Hay que empezar a asomar, amigos. Me lo volvieron a comer. Me lo volvieron a comer, amigos. Han de ser poquitos. ¿Qué serán? ¿Qué no se dejan? Aquí está bajando la marea. Bueno, se está haciendo un poco difícil sacar parguitos para el reto. Vamos a tener que seguirlos buscando. Pero ahora otro lado. Porque este, aunque lo traigo vivo. No lo han querido agarrar aquí. Vamos a ver. Vamos con otro lado. Bueno, amigos. Pues estamos batallando un poquito con la cuestión del camarón. Y dirán ustedes, pero camarón. No agarras ningún parguito con camarón. Está muy mal. Hay mucho comedor en las orillas. Mucho parguito chiquito. O cochi. No sé qué será que mata el camarón. Pues se lo quita a la línea. Voy a hacer unos lances con camaroncito. Pero a fondo. Vamos a irnos al garete. A ver si encontramos algunas curvinas con el camarón vivo. Pero a fondo ahora. Cosa que nunca he practicado. Ojalá y me dé suerte. Vamos a separarnos un poco del cerro este que está aquí. Y vamos a ver cómo nos va con la pesca a fondo. Dale. Esta pesca consiste en eso. Dejar ir a fondo la línea. Recuperarle unos 15 centímetros. Y mantenerlo ahí. Para que no quede abajo. No pegue. Irnos al garete paseando con el aire o con la corrientita. Esperar que nos jale algo. Y ahí jalo. Ahí jalo algo parece. A ver. O se nos soltó. Ahí que nos salió un animalito. Pero nos mató el camarón. Lo vamos a dejar ir. Ese mismo camarón. Vamos a dejarlo ir a fondo. A ver si agarramos algo con él. Porque nos lo mató. Ahí cayó a fondo. Se le recorta fiola. Y se va paseando al garete. Yo lo que llamo la comida. Vamos a sacarla. Vamos a ver que hay a fondo mi compa. El camarón vivo. Ya le tiramos arriba el camarón. No lo quisieron. Vamos a tirarlo a fondo. Y si no vamos a tener que poner jeep. Que agarre algo. Que agarre algo. Vamos a ver que. Vamos a ver que es lo que está jalando. Para que se me va a hacer conocer algo con el camarón. Por venita. Por venita. Aquí andan los por venitas. Aquí andan los por venitas. Están muy buenas. Están muy buenas. No habían querido caer. Ya cayó una con el camarón. Ojalá que caigan puras de estas. Vamos a seguirle tirando con el camarón. Otro roncacho. Otro roncachillo. Otro roncachillo. Otro roncarronca. Otro roncachillo. Otro roncachillo. Bueno. Vamos a tener que echarlos para la botana. Pues amigos. Pues está muy lento a la pesca. Ya sacamos una curvinita. Eso nos dice que hay más curvinas. ¿Qué les parece si le hacemos la lucha con la técnica del jeep? Sería imposible sacarle más. Más pesca que con camarón vivo. Pero pues no tenemos pesca con camarón vivo amigos. Como se dieron cuenta. Vamos a tirarle el jeep ahora. Que pues sería otra alternativa. Vamos a quitar el arreglo que traigo con pescafón. Para poner aquí el jeep. Dos y una onza. Y esperemos que haya curvinas. Porque no llevamos nada para la repartición amigos. Todavía nos falta día. Pero hay que aprovechar la mañana. Vamos a cambiar este carrete. Y a poner uno para el jeep. Con línea de monofilamento. Bueno. El equipo que yo uso para el jeep. Aquí en los muelles. Es un carretito Uber. Sí. Aquí en 5.500. Es CL3. Es un carretito muy bueno. Muy fuerte. Es un winch. Y vamos a poner de vuelta. Señorito de dos onzas jeeps. El periquito. A ver si nos da más curvinitas. Como la que ya hablaba. Del otro día estuvo buenísima. Utilizo en este caso línea de 35 a 30 libras de monofilamento. Pues la cañita es una cañita de 7 pies casi. 6.6. Pues especialmente para el jeep. Esperemos que nos dé más curvinas el jeep. A ver que tantas curvinas van. Ojalá ya cabalemos el reto con él. Vamos a empezar a tirarle con el jeep. Yo enganché algo. Pero que se da bien, güera. Enganché algo. Pero es un animalito chico. ¿Qué es? Es una sierrita. Es lo que agarramos con el jeep, amigos. Una mini sierra. Una sierrita muy, muy pequeña. A ver si no la... La desgarramos mucho. Parece que no le desgarramos la galla. Vamos a liberarla. Una sierrita. ¿Cómo la ven con esa sierrita tan fiera? Que está aquí. Pues hay que agarrar algo, eh. Cayendo. Esperemos que sea algo bueno. Una curvinita. A ver qué es. Viene robado. Un roncachito. Un roncachito, pero muy chico. Y viene robado. Para abajo. De medio kilo me lo llevo. Bueno, amigos. Pues como se han dado cuenta. Un día muy difícil en la pesca. Le hemos tirado con todo. Señores superficiales. Sacamos algunos pargos, pero muy chicos. Desde ahí nos dimos cuenta. Cómo estaba la medida de pargos este día. Le tiramos camarón vivo. Igual hemos sacado algunos parguitos con el camarón. Una curvinita ahí más o menos medianona. No ha sido suficiente. Que aunque ya tengo parguitos congelados en la casa. Pues la idea era venir. Un día de paseo. Pesca, aventura. Y pesca y comparte. Esos animalitos. Pues ahí los tengo para compartirlos con la gente. Pero no se me hacía a mí un buen video. Invitarlos solamente a repartir los pescados. También era invitarlos a calar todas las técnicas posibles. Para capturar más. Y poder regalar más pescado. No se nos ha dado la pesca, amigos. Un día malísimo. Como muchos. Porque a veces que los dejamos de lado y no los publicamos. Este video. Pues ojalá y salgan algunas 10 piezas más. Algunos parguitos más. Para poder compartir algo con la gente y con ustedes. Vamos a buscarlos en otro lado. Ahora en los manglares, amigos. Porque aquí en las piedras. Puro parguito chico. Puro comelón. Puro cochito. Y lo que queremos es parguitos. Bueno, vamos a buscarlos a los mangles con el camarón vivo. Y a ver con qué otra técnica. Ya no hay ni qué hacer. Vamos a seguirlos buscando. Bueno, nos devolvimos al manglar. Derrotados. Y a ver si aquí en el manglar agarramos algo. Normalmente no tiro camarón vivo en el manglar. Porque hay mucho comedor también. Parguito chico. Pero está bajando la marea. Esperemos que salgan los buenos de la raíz. Vamos a tirarle. Está muy chiquito. Están muy chicos. Ojalá llegaran al medio kilo estos parguitos. Pero de plano. Son puro parguito chico. Que no acabaran el reto, amigos. Va para abajo. Mira, salen. Salen con todo. Pero son puros parguitos chiquitos. Vamos a ver si se ve el tamaño. Vamos a recuperar el camarón. Donde veamos un pargo grande. Ese era bichi. Le damos un parguito grande. Ahí le vamos a dejar la carnada. A ver si se lo come. Llega re uno. Pero está chico. Está chiquillo. Está chiquillo. Es un bichi. Es un bichi. Esto así no falla. Con el slider o eso. Ahí soltó. Lo que hemos prendido es lo mismo. Puro parguito chiquito. Puro parguito chiquito. Ojalá estara medio quileros. Se soltó. Ahí tiró el camarón. El canijo nomás. Puro parguito. Mira. Puro parguito chiquito. Ay, está uno bueno ahí. Ahí venía uno bueno, amigos. Ahí venía uno bueno. Este estaba muy chiquito. Pero el otro ya era de medio kilo. Lástima que el que se arrojó este. Fue más golosón este. Va para abajo, amigos. Un amarillito. Amarillito. Estos sí que suelen, eh. Pero es una tristeza. Un bicho parguito chico, amigos. Va para abajo. Voy a guardar esos cambroncitos. Para tirarlos en un muelle. Donde hay unos yates. Posiblemente ahí están más grandes los animalitos. Lo que voy a hacer aquí. Voy a cambiar el paseante ese que traía ahí. Voy a poner un medio agua. Vamos a hacer unos lances con el paseante. Pero también voy a poner un medio agua yo creo. ¿Qué les dije? Con el paseante, amigos. Está bueno este parguito. Este parguito está bueno. Estábamos esperando estos parguitos. El slider hueso nos dio resultado aquí. ¿Qué le cuesta? Pues al día darme estos parguitos. Para repartírselos a mi gente. A ver si no se suelta. Va para arriba. Ahí cayó. Un pargoquilero, amigos. Buenísimo. De lo que más he buscado todo el día, amigos. Y... Con el paseante slider, güey. Vamos a mostrárselos. Amigos, toda la mañana perdidos. Buscándole en los muelles. En las piedras. Empezamos aquí de hecho temprano. Puro parguito chico. Pero tenía que andar el papá de los parguitos. De este estero. Y puede haber más papás de estos. Ojalá y salieran unos 4 o 5. Y acabalamos el reto, amigos. Para irnos temprano a repartir el pescado. Que eso venimos. Es lo que tienen de bueno. Estas cañitas de Marina Sport. Que en cualquier lado caben. Para hacer casteos. En estrechos. En esteros muy estrechos. Prácticamente casteas con la mano. El slider nos está dando buen resultado. Pargo. Que es un espargo. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? 3, 4 parguitos venían. Muy, muy cerrada. Como se dan cuenta aquí. Bien cerrado allá adelante. Perfecto. ¿Vieron eso? Uy, que es un espargo. Que es un espargo. Estos lugares me ponen al 100, camarada. Me gusta este lugarcito. Ahí está. Ahí está. Ya les dije. Ya les dije. Me gusta este lugarcito. Aquí cayó otro. Y este también está bueno para el reto. Este es medio quilero ya. Aquí tenemos que acabalar, amigos. Ese reto. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Otro parguito más. Otro parguito más. Y de los mismos. Vamos a mantenernos aquí afuera. Porque aquí hay varios. Aquí vamos a acabalar el reto, amigos. Aquí vamos a acabalar el reto. 5.6 de Marine Sports. En este caso nos ha funcionado bastante en estos lugares tan estrechos. Prácticamente caseros con la mano, amigos. Aquí venía aferrado. Aquí puede haber un animalito bueno. Mira. ¿Qué les dije? Lo agarré. Lo agarré. Lo agarré. Lo agarré. Lo agarré. Un raicerito parece. Muy bueno también. Muy bueno. También camina para la cazuela, amigos. Pesca y comparte. Andamos bien perdidos por otros rumbos. Bueno, amigos. Como se dieron cuenta, vinimos a encontrar a los parguitos. Ahí andan rodando uno que otro. Listos para la cazuela y listos para el pesca y comparte. Que como le batallamos este día, amigos. Pero la gente se merece un poquito de pescadito. Una comida saludable. Y pues, amigos. Espero les guste este video. Porque me pedí una friega para agarrar los animalitos ahora. Vamos a ver si puedo reversear aquí mismo. Vamos a salirnos de este lugar. Porque ya. La verdad que sí es un poco peligroso las abejas y todo eso. Entonces, vamos a ver cómo podemos salir de punta. Vamos a ver cómo podemos salir. Ya encontramos los parguitos aquí en la parte más estrecha. Ahora vamos a buscarle un poquito afuera para despedir este video. Bueno, despedir el día de pesca para ir a compartir los animalitos. Ahí está. Otro parguito más. Otro parguito más. ¡Ah, qué buen parguito! ¡Ah, qué buen parguito, amigos! Esto ya está para la botana. Para la repartición. Esta cámara la traigo volteada por otro lado, pues. Ahí cayó. Ahí soltó el parguito. Muy buenos parguitos. La tarde es la que está dando resultados, amigos. ¡Ah, qué buen parguito, qué buen parguito! ¡Ay, no! ¡Se soltó, cabrón! ¡Se soltó, estaba más chico este! A ver, que no vengan enguerrados. ¡Ah, de abajo salió este parguito! ¡Ah, qué buenos pargos, amigos! ¡Qué buenos parguitos! Están saliendo de abajo, del centro del estero, de las orillas, de todos lados. Bueno, amigos. Pues ese fue el día de pesca. Un día muy complicado, como vieron. Le calamos con todo y anduvimos en los puntos cerrados. O, errados. O quizás, las mareas no estaban en condiciones cuando entramos a este estero en la mañana. Ya ahorita las mareas bajaron. El pescado salió de la raíz. Se puso muy buena la faena con el pacientito ese de Marina Sport. Muy recomendable a los equipos. Estoy usándolos hace un tiempo, camaradas. Se los recomiendo mucho. Los slider, paseantes. Las varitas. Unas varitas muy cortas. 5.6. Que como vieron ahí, en los lugares tan encerrados que andábamos. Pudimos hacer casteos muy a gusto. Amigos. Esta fue la primera parte del video. Ahora vamos a la segunda parte. Los que deseen acompañarme en la repartición de los pescaditos. Amigos, bienvenidos. Porque siempre es grato ver las caras felices de la gente que recibe la comida. Que recibe algo. Porque, pues, de plano, ahorita la cosa todavía sigue muy mal. Camaradas, los que deseen acompañarme. Vámonos a repartir los pescados. Pesca y comparte. Vámonos. Bueno, amigos. Pues, bienvenidos a esta segunda parte. Si se quedaron para la segunda parte de este video. Es la repartición de los parguitos, amigos. Vamos a echarle un ojo a los parguitos que ya tenía acumulados. Están congelados todavía. Los saqué ayer en la noche antes de irme a pescar. Antes de acostarme para irme a pescar. Ahí están los parguitos que he ido acumulando poco a poco. Y estos fueron los parguitos de hoy. Algunos pargos, pues, medianitos, casueleros. Vamos a acomodarlos en bolsas y vamos a repartirlos. Como ven, nos rindió, amigos, con los parguitos. Ya tenemos varios acumulados. Puro parguito de calidad. Puro pargo bueno. Pargos de kilo, kilo y medio, bastantes. Algunos chicos. Vamos a separar en bolsitas más o menos similares. Un pargo grande, otros medianos. Y a repartir. De perdida ser unas 10 bolsitas de pescado. A repartir. Bueno, amigos, la verdad que batallé bastante para conseguir unos parguitos más. Y poder sumarle a ese guardadito que teníamos. Pero ahí, como vieron, ya están acomodados en las bolsas. Ahora vamos a repartirlos, amigos. Vamos. ¿Qué es lo que? Hay que, la verdad, que es lo que más paga. Ver la cara de la gente cuando le agradece a uno por el alimento. Vámonos a repartirlos. Dale. Vamos a ver. Aquí atrás, mire, una familia. Y varios plebes ahí. Vamos a ver si quieren algunos pescaditos. Buenas tardes. Oiga, yo voy y pesco. Hago videos de pesca. Y tenía unos parguitos congelados que de repente hago videos de repartir pescado. ¿Quieres pescado? Le digo porque algunos están congelados y otros son nuevos. Ahorita fui a pescar. Ahí para qué. Si está el señor o alguien que los limpie. Son puro pargo buenos. Mire. Nomás que voy acumulándolos y los meto al congelador. Y ya que tengo varios, pues ya reparto las bolsitas. Pero mire. Están muy buenos. Nomás que los tenía congelados. Algunos porque se les quemó los ojos el hielo. Pero los tenía en el freezer ahorita. Ándele. Gracias. Ándele, pues, provecho. Bueno, ya repartimos una. ¿Ustedes no viven ahí? ¿No viven con ella, con la señora? ¿Aquí viven también? Ah, órale. Bueno. Vamos a seguir repartiendo. Nos quedan todavía como unas 6, 7 bolsitas. Bueno, esa fue la primer bolsa. Vamos a seguir repartiendo. Pues, la gente a veces está un poco como que no tiene la confianza. Entonces, uno tiene que decirle todo otra vez. Oiga, yo soy, me gusta la pesca, esto y lo otro. Me gusta repartir el pescado. Entonces, hay que sí. Vuelvo a repetirles todo para que me tengan la confianza. Y acepten el pescado. Para que vean que es pescado de calidad, pues. Aquí hay una familia más. Mire, está un camarada aquí. Vamos a ofrecerle pescado al camarada este. Vamos a ver unos pescaditos más. Buenas tardes. ¿Qué va la camarada? Mira. Hago algunos videos de pesca y ese rollo. Y de repente acumulo algunos pescados. Congelo algunos para repartir. Ahí van unos parguitos, mira. Esto lo regalo yo, no creo que lo vendo. Pero no tenga desconfianza. Lo que pasa es que lo meto a congelar. Y ya que acumulo varios, hago bolsitas y así. Ok, gracias. Pues buen provecho, mano. Dale. Bueno, ahí quedó otra bolsita más. Vamos a buscar a la señora ahora para repartirle. Hay una abuelita que la última vez que le di. Le di la última bolsita. Y tenía un puro pescadito chiquito. Puro parguito chiquito. Y me dice ella. Ahorita los voy a hacer un caldazo, me dijo. No, pues los pescaditos chiquitos para el caldo nomás, ¿no? Entonces ahí tengo unos parguitos muy buenos para darle a ella. A ver si encuentro la casita. ¿Por qué ves que batallo para dar con las direcciones aquí? A ver si encontramos a la abuelita de esa para darle los pescaditos. Estoy buscando casas donde haya familia con niños. Aquí me encontré otro camarada aquí. Buenas. Va a repartir una vueltita a este camarada. Tengo algunos pescados ahí que junto cada que voy a pescar. Los meto a congelar a veces para repartir. Y ahora me tocó repartición, ya tenía varios. Si quieres, ¿aquí vives? Sí. Ah, pues mira. Un caldito. Falgo, curvinas. Ok. Es que los junto, hago videos de pesca. Ajá. Y me toca a veces el pesca y comparte. Los voy congelando y cuando ya hay varios, vamos, hacemos bolsita. Ok. Pues buen provecho. Gracias. Ándale. Bueno, otra más. Vamos a ver. Vamos a buscar la doñita que te digo. No le da yo, la viejita. Ahí ves que ahorita tenía algunos congelados ya. No tenga desconfianza porque estén congelados. Pero les pega una. Ahorita que se descongela una limpiadita. Y miren. Puro parguito bueno. Parguito. Para el caldo. Algunos para el frito. Además que alguno. Ese está fresco. Algunos vienen congelados. Hay una. Le da que descongelen una limpiadita. Y para el caldo y para el frito. Para el caldo. Y puro parguito bueno. No más ahí le encargo que usted los limpie. Es que ya deben todo. No, ya, ya. Ándale pues. Ándale. Aprovecho. Vamos a buscar a la señora que les digo. Hombre. No la hallo. Porque no quiero dejar pasar. Darle unos buenos parguitos a la abuelita esa. A ver si está. Ojalá y la encontremos todavía ahí. Y que se encuentre bien. Porque pues ahorita. Como están las cosas. Vamos a ver si la encontramos. Si me creen. Anduve dando todo. Vuelta y vueltas y vueltas. Y vueltas. Hasta que me encontré a la abuelita. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Oiga. Soy el de los pescados. Soy el de los pescados. ¿Se acuerda? Que le traigo pescado. Aquí le traemos unos parguitos otra vez. Como la última vez. Dijo que quería unos para el caldo. Y le dejé unos chiquitos. Ahora si le voy a dejar unos para el caldo. Está sola. Está la señora con usted. Se las doy a ella. Mire. Para que los guarde. Ay. Se me cagaba de la abuelita. Ay. Ya me tocaba el bautizo. No lo quité. Y me da la carrilla. Y le dicen que me dejaron para hacer. Es que si las quito. Ahorita me las encontré. Iban todas para allá. De la barca. Si. Si. Anoche fue eso. Si es que hago videos de pesca. Yo hoy pesco. Y junto pescaditos. Ahorita tenía algunos ya congelados ahí. Pero están muy buenos. Vamos a limpiarlo. Están muy buenos de tamaño. Que la última vez. No. Y la última vez que le traje. Dijo ella. Era bueno para el caldo. Pero estaban muy chiquitos. Si. Ahora si están mejor. Estos están para caldo. No se conocen fritos. Estos ya están mejor. Igual. Estos también. Pero como están más grandecitos. Es preferible hacer los pedazos. Y es más nutritivo un caldito. Y el caldo. Andele gracias. Pues ahí está. Gracias. Pues ya ven. No me van a creer. Que anduve dando vueltas y vueltas. No hay llave. La casa de mi nana. Ahí nos la encontramos. Está un poco más acabadita. Pero sigue muy bien. Pues nos queda una bolsita. Creo. Dos. Yo lo que quería era entregarle a ella. Porque la última vez que le entregué. Eran unos parquitos muy chiquitos. Era la última bolsita que me quedaba. Y quien dice. Eran las obras. De los pescaditos más chicos que conté. Y cuando se los di. Me dijo. Ahorita voy a preparar un caldazo. Me dijo. No. Dije yo. Pues están muy chiquitos. Ahora sí me traje puro parquito de calidad. Para que sea un buen caldo. Ahorita buscando a la doñita. Me encontré una familia también aquí. Pues muy nutrida. Varios plebes. Yo dije. Vamos a dejarle unos pescados también aquí. Buenas tardes. Pues ya tiene lista la comida. Pero ahí traigo unos pescados si quieres. Hago videos de pesca. Pesco. Y congelo algunos pescaditos. Y luego los repartimos. A ver si a los plebes les gustan los pescados. Miren. Puro parquito bueno. Muchas gracias. Ándale ahí fritos. Ahorita que ya tiene lista la lumbre. Ándale. Buen provecho. O si no un caldito con ellos. Ándale. Vámonos. Adiós. Nos vemos. Bueno amigos. Nos queda una bolsita que repartir nada más. Una bolsita que repartir. Como vieron ahí. Tenía varios invitados a la mesa. La señora. Esperando. Tenía la lumbre puesta. Pues que aproveche los parguitos. Vamos a seguir repartiendo ahora la última bolsa que nos queda. Mira. Acá hay una familia más. Aquí los vamos a dejar. Buenas tardes. Oiga. Traigo unos pescaditos aquí. Voy a pescar. Y de repente acumulo algunos parguitos. Nada más que también en la hiela ahí traen agua. No se vaya a mojar los pies con él. Pero ahí están parcando. Miren. Ándale pues. Buen provecho. Gracias. Ándale. Bueno. Pues ya repartimos todos. Gracias. Mira. Quedaron solas las hieleras. A ver. Listo amigos. Ya nos lo echamos. Ya lo repartimos. Y vamos a juntar más. Como vieron amigos. Un pez que comparte más. Muchos más. Debería de haber. Vamos a tratar de seguir compartiendo la pesca. Pues es más fácil repartirlos que acumular. Que sacarlos. Ya teníamos algunos. Algunos pescaditos acumulados. Sirvió para repartirles a algunas familias. Como vieron ahí. Ahora nos fijamos que hubiera gente mayor. Que hubiera niños. En las casas. Para darles el alimento. La verdad es para mí un gusto compartir mi pesca. No pido que se replique esto. Que otro más lo haga. Si quieren hacerlo. Adelante amigos. Sería muy buena iniciativa de su parte. Yo en ningún momento obligo a nadie que lo haga. Hay que sí. Por mérito propio. Me gusta juntar animalitos. Comer. Me gusta mucho comer el pescado. Y en este caso. Por repartirlo. De vez en cuando. En un pesca y comparte como este. Muy difíciles los pargos ahora. Como se dieron cuenta en el video. Tuve muy buena suerte con el señuelito ese. De Marina Sport. A lo último. Le hicimos técnica. Pesca con camarón. Pesca con yig. A lo último. El castillo fue lo que nos dio. Las mareas influyeron mucho. Pero su amigo. Lupe López. Siempre un gusto para mí. Compartir pesca. Y compartirles pesca. También a ustedes. Amigo. Lupe López. Se despide amigos. Suscríbanse. No les cuesta nada. Gracias por estar conmigo. Lupe Lófich. En este su canal. Lófich Lófich Lófich. Es mi página de Facebook. Amigos. Nos despedimos. Gracias. Vámonos. Lófich 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 L